En el exterior de la empresa Mave, una trabajadora que se desempeñaba como jefa del área de materiales fue asesinada con un disparo de arma de fuego en el ojo derecho, siendo el presunto responsable su expareja sentimental. Los hechos se registraron al filo de la 1.30 de la tarde de este martes, luego de que María Córdoba Lumbreras, de 30 años, salió a su hora de comida. Cuando regresó, se bajó de su camioneta color blanca, en donde ya la esperaba este sujeto con quien discutió. Por algunos segundos, el enfurecido hombre, quien fue identificado como Julio César Cortés, intercambió algunas palabras cuando repentinamente sacó una pistola y la accionó en tres ocasiones, una de las cuales le apuntó directamente a la cara, dándole muerte de manera instantánea. El cadáver quedó a un costado de la camioneta junto con un bolso color amarillo. El altercado fue visto por algunos trabajadores, los cuales manifestaron que se trataba de un vehículo compacto color rojo, en donde huyó el homicida. Las autoridades fueron notificadas de dicho automóvil, y policías municipales fueron los que interceptaron a un Peugeot con características similares sobre el periférico, a la altura del distribuidor Vial El Zarape. Por varios minutos, el tráfico se congestionó por la fuerte movilización, pero un par de horas después se supo que el detenido no coincidía con las del presunto responsable. A las cuatro de la tarde, elementos del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana GROM localizaron el vehículo de Julio César sobre la avenida San Ángel de la colonia del mismo nombre, abandonado y estacionado sobre una banqueta. Fue resguardado fuertemente y llevado hasta las instalaciones de la Procuraduría de Justicia para practicarle las pruebas periciales y poder abrirlo. Trascendió en el lugar de los hechos, por información de los mismos familiares, que en los últimos días, María mostró miedo ante las amenazas que tenía por parte de este sujeto, con quien tuvo una relación sentimental en el pasado, y que ella decidió ponerle fin. Sin embargo, desde entonces la estuvo hostigando por mensajes y visitándola en su casa, por lo cual acudió a interponer una denuncia ante el Centro de Justicia de Empoderamiento de la Mujer, en donde nunca procedió. Las amenazas quedaron plasmadas en Facebook. Julio publicó unas fotografías de ella desnuda, mientras que días después, María externó su molestia y preocupación, asegurando que se trataba de un hombre violento y agresivo, que en ocasiones ya la había golpeado y temía por su vida, hasta que finalmente, este martes, la asesinó. Para RSG informó Alejandro Martínez.